hola a todos aquí mister janathan y bienvenidos a holy magic century y vamos a salir de esa humilde morada en donde hemos descansado en el último capítulo podría decirse que el último capítulo podría ser como un relleno pero no fui a explorar el bosque pensando que había que había un camino correcto y resulta que es un atajo hacia cierto cierto lugar y como ven en el mapa estamos en west carmach y si en la cueva azul y el bosque de glencoe están conectados de alguna manera y nos dirigimos cerca de cool hazard hemos explorado todos los lugares y el bosque wind draw está bloqueado así que vámonos a cool hazard y vamos a explorar el nuevo sitio y en el camino hay unos espíritus sueltos los cuales vamos a ir a pillar empezando por este que está por esta pendiente y nos encontramos con nuevos con los con viejos conocidos los cuales se cargan de un de una sala de un solo movimiento así que no no ni me voy a molestar en gastar magia en ellos tiene el ángulo equivocado esto no es nada más que un paseo y derrotamos a los conejos encapuchados y ahí tenemos un espíritu por fuera cámara él le ha variado muchos el mucho poder de espíritu aunque ha aumentado dos veces más el poder del agua que el fuego y la tierra y el deje al viento de lado y ahora vamos a mejorar el poder del viento y vamos a ver que aprendimos nada nada y nada los mismos movimientos de siempre en campo ahora podemos podemos hacer algo interesante ya hemos aprendido el muro de hielo y el pilar del agua nivel 3 por fuera de cámara y witness en el elemento tierra y hostrim en el elemento fuego y ahora sí vamos a nos topamos con un nuevo enemigo que es org júnior por cierto olvide mencionar que el art scooter lo aprendí por fuera de cámara y ahora vamos a pillar otro espíritu más bueno nos encontramos con un perro fantasma y con esto lo derrotamos y ahora vamos a pillar vamos a y ahora vamos a ir a pillar otro espíritu más que se ve por aquí en esa pendiente me equivoqué se me pasó bueno mejoraremos el viento otra vez y vamos a ver si aprendimos algo nada nuevo no hemos aprendido nada nuevo del elemento viento vamos a escapar es una pérdida de tiempo esa esa batalla pasando el fuente nos vamos nos vamos a a windraub forest pero por desgracia hay un camino bloqueado así que mejor vamos por este camino ahí hay un despido que nos lleva a cool hazard no sé cuál atacar primero he notado algo interesante a los del elemento a los enemigos del elemento viento de siete elementos resisten un elemento los enemigos resisten un elemento en específico bueno al menos mejorará la defensa y con el muro hielo congelamos a los enemigos aunque tiene muy corto rango a decir verdad y derrotamos y los derrotamos vamos a curar y si ahora colamos once y ya sea por la salud o por el poder del agua y bueno nos tapamos con unos conejos encapuchados que no es la pena gastar mp ni bustearlo ni nada con casi cualquier ataque los derrotamos bueno eso fue todo de los primeros enemigos que nos hemos cruzado y ya pasamos el puente lo cual es bastante curioso que el puente es como un tronco es un tronco eso es lo bastante curioso y vamos bajando o cualquier ataque de los enemigos aunque no todos los ataques son evad eludibles hay algunos que no se pueden esquivar o no dan tiempo para esquivar y nos tapamos con unos con ah aquí tenemos un nuevo enemigo que es bueno vamos a atacar bueno bueno vamos a enfocarnos en los dos los las merro derrotamos primero al orc junior bueno si está demasiado lejos pueda debilitar la defensa pero se cerca o algo puede lanzar cuchillas y tiene el mismo efecto que el muro de hielo que es congelar el paso a los enemigos no los deja hacer nada pero a iron bueno solamente lo no lo deja moverse pero si puedo ejecutar los ataques vaya diferencia que tienen y llegamos aquí llegamos a una humilde morada ahí donde podemos ahí guardar la partida o algo por el estilo vamos a guardar pero en un archivo diferente cool hazard cortados y llegan y ahora bueno como apenas son 10 minutos vamos a continuar así que vamos al interior de la cueva y listo llegamos ahí estamos como bajando bueno tal vez nos encontremos con nuevos enemigos y ya estamos como una especie de acantilado y nuevo enemigo bueno un esqueleto bueno vamos a mirar que tipo de elemento es Skelebat es aguantar el viento y tiene una defensa de papel bueno aunque no diría de papel y ganamos ahora nosotros si aguantamos mucho el viento y ahora vamos a bueno por aquí de lejos se ve un espíritu vamos estamos atravesando en un túnel de cool hazard según el mapa estamos en cool hazard y por abajo se encuentra el pueblo de normun al sur y estamos de nuevo en un acantilado pero no nos estamos dando vueltas por si acaso lo piensan así de nuevo en un túnel parece como estuviera en espiral o algo por el estilo y bueno no aguantaron mucho bueno vamos sé que me estoy curando lo poco que me quita pero pero así evito estar en 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 apuros esta cueva parece estar llena de skelebags y los derrotamos bueno vamos a ver luego qué tal aguanta el bastón luego lo veremos y ya hemos mejorado la salud parece como estuviéramos dando vueltas en círculos pero no y ahora sí vamos y llegamos a una especie de yermo o algo por el estilo y y nos encontramos con dos nuevos tipos de enemigos scarcrow si que se ve feíto toma vamos a atacar bueno vamos a intentar con un muro bueno es difícil saber cuál atacar a cuál atacar ups fallé toma ganamos y con eso ganamos la batalla bueno pude haber aumentado la defensa y el ataque quizás me estoy confiando demasiado y vamos a seguir la travesía otra vez mejoramos la salud es lo que más noto vamos vamos a mirar en el mapa bueno seguimos en cool hazard vamos a otro nuevo enemigo y es un creo que no sé bueno vamos a mirar qué elemento es fallé a veces falla pero porque falla listo al fin si es un es de viento y mira qué daño hace vamos a tratar de alejarnos lo más pronto posible y por lo visto tiene mucha salud y mucho ataque veo un cofre y un espíritu a lo lejos bueno al menos el ataque de bola de fuego es más débil que el ataque más cercano me escapé bueno no pasa nada y pillamos el poder del fuego y no hemos aumentado el nivel de ataques aún y conseguimos poción de curación lo cual sienta bien para curar bueno ya estamos y ya nos estamos acabando los los mp espero no perderme ni nada por el estilo se nota que estamos leveleando bastante por fuera de cámara contra esos dragones aunque sí que me escapé y lo hice sin querer sin queriendo y hablando de los dragones bueno vamos a atacar vamos a atacar de lejos bueno aunque bueno vamos a atacar con tierra a esos enemigos con roja primero bueno estando cerca no supone ningún problema bueno mientras acabe con algunos de ellos no importa bueno vamos a mejorar la defensa que hace tiempo no no me enfoco en eso y vamos a mejorar el ataque bueno falló wow mira cuánto daño causa eso eso si es poder y lo demás tonterías y ganamos si hubiera seguido usando ataques de magia quizás hubiera perdió mi tiempo hubiera perdió el tiempo quizás si seguía usando ataques de magia esos wine verdes tienen mucha vida lo cual puede un combate contra ellos podría ser demorado y si no está un suficiente nivel podría llegar a ser difíciles de vencer si no están lo suficientemente fortalecidos y parece que estamos frente a un tallo a un tallo grande pero aquí nada de nada listo vamos a explorar por acá se ve que cuando aumenta el nivel ya el poder de ataque está chetado y veo dos cofres me imagino que toca dar la vuelta por aquí no hay nada bueno vamos vamos a ver el gusanillo no hay no hay gusanillo del espíritu tampoco loco a ver primero vamos por otro cofre un cofre ya ya casi estamos list ya estamos a punto de subir de nivel de uno de los espíritus y conseguimos la bebida del héroe bueno menos mal que me equivoqué botón y vamos a ver de elemento tierra no hemos aprendido nada la cámara a veces no deja ver a dónde voy nada por decirlo y ahí encontramos a ese par de cofres vamos a ver qué contienen empecemos por el número uno o el primero sabes lo curioso es que abre golpeándolos con el bastón mágico con el bastón de madera los dos son de curar salud los que hemos conseguido parecí que los que acompañan al buen ver sólo están para molestar bueno prácticamente estamos dando la vuelta al tallo bueno ya hemos prácticamente dado la vuelta al tallo y ahora vamos a seguir bueno ahí ya hemos visto cuál es el camino ya está más claro que el agua lo curioso es que el camino más adelante parece una tubería pero no es un tallo es una es como una raíz o algo puede decirlo o una rama y pasamos por el túnel por el túnel de la liana o algo por el estilo y si es un túnel parece en espiral digo parece zig que diga llegamos a una zona verde y aquí encontramos otro cofre más me equivoqué botón me equivoqué y tenemos la otra flauta del silencio con esa ya son dos y 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 ese no es el camino Ahora llegamos a un túnel Bueno Vamos adelante Vamos a mirar aquí ¿Qué hay? Un camino bloqueado Eso es lo que hay Por lo visto los Blood Jelly Son del elemento tierra Porque aguantan la tierra Estamos de nuevo en un túnel Aquí un sube Y listo Una subida Estamos subiendo por el túnel Parece que Cool Hazard Es una combinación de túnel Zona escéptica Zona verde Y otro túnel Y Encontramos la luz Al final del túnel Y Llegamos A Un pueblo Que es nada más y nada menos Que Norman Perfecto Por aquí hay un espíritu Creo yo Mejoramos el poder del viento No hemos No mejoramos nada Wow Aprendió Resilición 2 Pero da igual No me sirve Para nada Ey Aquí ¿Has visto al Al hombre de cabello Plateado Con ojos de Navaja Afilada ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¿Dónde se ha ido? Vamos a ver Aquí Nadie Aquí Pero No hay nadie aquí Excepto Nosotros Nos hemos Retirado Bla 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 Bueno Ahora solo Buscaremos un hotel Y lo vamos a dejar Por ahí Y eso es Todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se olviden Activar la Campanita Tampoco se olviden Seguirme por las redes sociales Y por qué no Únirse a la comunidad De Discord Y con eso me despido Nos vemos La próxima A la misma hora Y en el mismo Canal Vamos a ver No hay nada Ni hay nada Hay nada ¿QuéICO puede hacer luxem arenas?